Es sabido que las personas tienen gustos diferentes y que no pueden gustarle todos los perfumes de natura. Bueno, las consultoras no escapamos a esa regla y en este vídeo les voy a estar contando los perfumes que a mí no me gustan de natura. Ojo, eso no significa que los perfumes sean malos o tengan algún defecto. No, los perfumes de natura son todos de muy buena calidad, son excelentes, tienen excelente durabilidad. El tema pasa por una cuestión de gustos y acá les voy a contar cuáles son los que a mí no me gustan. Así que no se enojen conmigo porque hay algunos que son de los más queridos, los más populares por todos, que los eligen siempre. Bueno, y a mí no me gustan. Arrancando por el humor rojo que ustedes le suelen decir, el meu primeiro. Es un perfume que se destaca como notas, huele a peras. Y no, no sé, es como que probé varias veces de olerlo porque veo que gusta muchísimo, es uno de los favoritos, siempre lo piden. Este que destaca, el meu primero. Y a mí no me convence, no me logró conquistar. Sí, se destaca las notas de las peras y tiene algo más que a mí no me cierra, pero me acuerdo que cuando compré el Oud, de este sí me habían regalado la muestrita y me pareció muy feo. No me gustó nada, no me gustó en ese momento, no me gusta ahora. Igual a veces pasa que no es el momento de nosotros para esa fragancia. Porque me ha pasado con otros perfumes que no me gustaron en su momento y tiempo después lo volví a oler para ver de qué va la fragancia. Y ver si me convenció o no, y capaz que sí, no era mi momento para esa fragancia en ese entonces. Así que bueno, este es el primero, el humor rojo. El segundo, que no me gusta para nada, también uno de los más elegidos, de lo que son los frescores de Ecos, el aroma de maracuyá. Un aroma que se destaca por oler como a limpio, a recién bañadito, como a jaboncito. Este, bueno, por ejemplo es el resfile de la fragancia. Este, no, y es un aroma que no me convence pero para nada. Igual yo le sigo dando oportunidades a las fragancias. Quizás no sea mi momento o quizás no sea mi fragancia, pero este en particular a mí no me gusta. Otro que tampoco me logró encantar y encima salió, muchas veces salió en precio promoción. Que me resultó una lástima porque es como que cada vez que salía en promoción me tentaba como para volver a olerlo, para ver si me gustaba, si me iba a encantar o no. Y no logra convencerme. Es el Kayak Océano. Esta fragancia en particular, no me gusta la versión femenina. La versión masculina es muy distinta a la femenina y la versión masculina del Kayak Océano es muy linda, me encanta. Pero su versión femenina no, para nada. Este, no, no, no hay onda con este. ¿Qué sé yo? Igual la cantidad de perfumes que tiene Nature, tiene una cartilla súper amplia de fragancias dentro de lo que son la lista de los Kayak. Este, el femenino, no me gusta. Bueno, esta es su presentación nueva. Creo que me quedó de la vieja, alguno dando vueltas. Por lo general suelo quedarme con los que son la presentación vieja, me los quedo para mí. Hermoso el diseño, me gustan los colores, todo muy lindo. Pero no me gusta el olorón. Por ahí tendría que, no sé, de acá es que llegue el verano, probármelo en piel y ver si me convence. Por el momento está en mi lista de los no. Seguimos avanzando con esta lista y... De todas las que son de la línea aguas, que a mí me gustan muchísimo las fragancias de aguas, son estas que vienen en esta cajita. Son aguas de colonia, pero tienen una excelente durabilidad para lo que es una colonia. Muy buena durabilidad. A veces yo le he notado que tiene más durabilidad inclusive que los Splash de todo día. Algunos de ellos, ¿no? No todos. Pero la línea de aguas me parece buenísima. La elijo muchísimo para el verano. A casi todas las fragancias excepto esta que es de violetas. La de lavanda tampoco la compré. Directamente no pedí stock, nada, porque yo tengo un problema en particular con la nota de lavanda. Entonces la esquivo. Pero este que es aguas de violeta, no sé, no me gusta. Me hace acordar, me trae, bueno, las fragancias tienen que ver con eso, con los recuerdos que nos traen. Y me trae recuerdos de unos botellones viejos de otra línea que eran de esos aromas. Me parece que eran de tisú. Si lo encuentro le pego la imagen y no me gustaba ni nada. Así que a mí me hace acordar a eso. Otra fragancia que no me conquista aún en la actualidad, también perteneciente a la familia Las Kayak, es el Kayak Vital. Una fragancia que se destaca por tener acordes marinos. Quizás no van conmigo tanto los acordes marinos. Me gustan más las maderas, las flores. Así que tiene un buquete de flores. Pero tiene algo que no me gusta nada. La voy a oler a ver si detecto qué es. Ah, sí, no me gusta. No me gusta este estilo de aromas. Porque también antes vendía Millanel. Millanel tiene lo que son, ¿cómo es? Como las copias de otras fragancias conocidas. Me hace acordar a una en particular. Es como que huele a verde. Este, y los acordes que huelen como a verde, a pasto parece, pasto recién cortado. En un perfume no me gustan. No, no me convence para nada. Me hace acordar a un perfume que tenía Millanel, que era una copia de otro. Que olía a esto. Muy, muy parecido. Así que este no va conmigo. Lo que huele como a verde, por decirlo de alguna manera. No, no me gusta. A mí. Hay gente que sí, y hay gente que le debe quedar muy linda en piel. Porque también tiene que ver con eso, con la química propia que uno tiene. En la piel. A mí no me gusta oliéndola así. Como huele. Y creo que la he probado en piel y tampoco me pareció que se le pusiera demasiado. Ahora vamos con otras que también son quizás controversiales. O son de las favoritas, súper favoritas. Que son de la línea 1. Pero yo voy a explicar esto. A mí no me gustan las fragancias chipre. Arranquemos por ahí. Y las lunas se destacan por ser fragancias chipre. De las lunas son muy poquitas las que me gustan. Así que son más largas mi lista de las que no me gustan. Por ejemplo, el luna clásico. El luna clásico es una fragancia que me acuerdo que tenía una compañera de trabajo súper fanática. La amaba, el luna clásico. Es este. A mí esta como que no me dice nada. Parece como sí, de señora. Fina, elegante. Pero no tiene algo como que se destaque y me enamore. Lo mismo me pasa con esta. Luna radiante. Súper elegida. Favorita de muchos. Me gusta más la luna absoluta. Me parece un poco más atractiva. Es como que toda la línea de luna parece como... De señora... Elegante. Bueno, a esto lo siento un poquito más lindo ahora. Bueno, eso es lo que tiene. Esta hacía un montón de tiempo que no la olía. Ahora la siento un poquito más... Amigable. El aroma. De la que me fanaticé muchísimo de las lunas es Luna Attitude. Me encanta. Me encanta a tal punto que si fuera por mí me la pondría todos los días. Pero bueno. Solamente tengo un perfumito de esos. No sale siempre en precio de promoción. Creo que salió una sola vez y esa la había enganchado. Creo que como regalo la había enganchado. En Natura. Así que la cuido muchísimo. Trato de cuidarla porque... Mi favorita. Pero estas dos. La luna clásica. Luna radiante. Ahora luna radiante. Creo que me voy a hacer un poquito amiga. Pero son las que no me gustan. Ah, el luna intenso. Tampoco. No me gusta nada. Nada, nada. Esa sí que no me gusta. Ahora vamos con otras fragancias que no forman parte de mi agrado. Que son de la línea biografía Las Femeninas. ¿Por qué aclaro esto? Porque todas las versiones de estas biografías, las masculinas, me encantan. Me parecen muy lindas. No las usaría yo. Me parecen lindas y atractivas para un hombre. Para que las use un hombre. Son fragancias muy masculinas. Pero me resulta mucho más lindo el aroma. Esta es como que no me gusta ninguna. No me gusta como me queda en piel. Esta, por ejemplo, es muy floral. Demasiado floral. Me gustan las florales. Pero la sentí muy, muy, muy invasiva. Muchas flores. Demasiadas. Y por eso no me gustó. Y bueno, esta de encima era como una rareza cuando salió. Porque en Contros es como que no sale seguido. La clásica es esta, biografía. La clásica también no me gustó como me quedó en piel. Y esta ni siquiera asignatura. No la probé todavía. Así que no voy a opinar sobre esta. Pero por lo general me pasa que las biografías masculinas me gustan muchísimo. Por ejemplo, esta, la biografía asignatura. La versión masculina, riquísima. Me encanta. Esa sí la usaría. La versión masculina. Tiene unas notas de nuez moscada que se destacan. Que son excelentes. Pero las femeninas no. Bueno, esta no la sentí. Así que no la voy a sumar a mi listita de los no. Porque no la valí. Vamos a darle una oportunidad. Así que bueno. Bueno, creo que hasta el momento esas son mis no. Hay también algunas de las que no me gustan. De todo día. Ah, y las que son también de Echos. Bueno, esta es mi lista hasta el momento. Una lista cortita. No quise hacerlo tan extenso. Después hay más dentro de lo que es la línea de Natura. Porque están las de Echos. También hay una de Echos que no me gusta nada. Después voy a estar hablando sobre los Splash. ¿Cuáles son mis favoritos? ¿Cuáles no? Y más adelante veremos las que son las fragancias masculinas. Que también tengo mis favoritos. Así que bueno. Espero que les sirva. Les haya gustado el video. Esto es más a modo entretenido que otra cosa. Y bueno. Y no se olviden de seguirme y darle like. Saludos. Saludos.